...que surgió en el 2012, quiere hacer bien las cosas, se hace llamar, la han denominado Arrancho la Ciénega, desde Landa Guerrero, que se venga el propietario y ganadero, Héctor Flores, regáleme el aplauso para el Arrancho la Ciénega, pásenle al centro mi paisa, vamos a ver, suerte para el ganadero, quiero invitar hoy al pueblo de Zacapalco, a ver que se venga el pueblo de Zacapalco, un representante comisariado del pueblo de Zacapalco, que se venga el más guapo, allá de Zacapalco, a ver, el más que viene, el más guapo, el más que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!